libérate eso vamos a liberarnos libérate de la disciplina oh my god y mejor crea buenos hábitos y obedece qué es lo que nosotros debemos de hacer para no tener la disciplina y él y que entonces que tenemos que tener disciplina no sabe que vamos a crear buenos hábitos y cuando nosotros creamos buenos hábitos nuestra mente automatiza nosotros necesitamos que todo lo que hagamos sea automático pero que sea bueno para que para la salud para la prosperidad para el amor para la paz y que todos los frutos que salgan de mi vida sean el fruto del espíritu santo de dios oígame qué temazo tan bacano el que tengo hoy hoy sí hoy sí vengo con todo vengo arrasando acabando estoy más contenta mujeres estoy tan contenta me siento muy feliz muy bendecida muy agradecida porque hoy es el día número 35 del reto de 45 días llevamos 35 días todos los días todos los días preguntándonos cómo tener una vida disciplinada con dominio propio y entonces cada día llegó una respuesta y en mi caso me llegan respuestas de dios porque cuando tú te enfocas en dios cuando te enfocas en pedirle a dios guía instrucciones porque sabes que yo no encuentro otro mejor consejero y otro mejor dirigente que ese es el mejor dirigente que hay en este planeta no hay otro y cuando tú te enfocas en las leyes de dios él tiene unos mandatos él tiene unos estatutos él tiene unos preceptos él tiene él tiene algo que ya está escrito y que yo simplemente tengo que crear buenos hábitos con respecto a ese mandamiento a esos mandatos a esa regla que lo que pasa que por desobediencia porque cuando estaba joven era rebelde yo ya no soy rebelde yo ya soy una niña muy obediente entonces me di cuenta que para liberarme de la disciplina mejor y va a crear buenos hábitos y obedecer la obediencia es un principio fundamental para aquel que tiene y quiere tener logros la obediencia es un principio fundamental para aquel que quiere crear hábitos que lo lleven al éxito a la bendición a la prosperidad a marimelda pero sí a ver cómo no la vas a poner pues vamos a ponerla pues le digo sí estoy emocionada estoy emocionada no sé no se emocione tanto marimelda que cuando se emociona mucho bota al lapicero a ver empiezo libérate de la disciplina crea buenos hábitos crea el hábito de buscar a dios todos los días en las mañanas con tu alma y con tu corazón empieza a activar tu corazón hacia dios empieza a tener una relación con él no hay mejor consejero no hay mejor guía no hay mejor disciplina que la de un padre para con un hijo y dios nos puede ayudar muchísimo a hacer esta creación de nuevos hábitos si hace tiempos te olvidaste de dios dios a veces si me pasó lo viví no soy ninguna santa no soy ninguna entrega a ninguna religión todavía estoy confundida o sea si me preguntan de qué religión soy yo no hablo de religión yo hablo de tener una relación directa con dios sin intermediarios yo no soy un intermediario de dios o sea para que tú hablas con dios no tienes que hablar conmigo yo simplemente creo que doy un mensaje de volver hacia dios cuando mi papá murió me decía yo soy de dios y voy para donde dios y ese 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 que eso que él me dejó en mi herencia ahí va a volver a llorar no yo no le creo que vuelva a llorar marinelda es que es que es que me tocó mucho eso es que eso quedó en mi memoria eso quedó en mi memoria genética eso quedó en mi adn eso quedó guardado en mis memorias y esas palabras me las dijo mi padre regreso a dios soy de dios vengo con dios y vuelvo a él y eso da paz en el alma en el espíritu en el ser en el corazón y eso da todo lo que usted quiera entonces yo te invito a que crees nuevos hábitos en tu vida y ya no tendrás que tener la disciplina sino que se va a volver automático y es automático llevo no les miento mujeres no les miento porque miren este cuaderno lo empecé con este reto de 45 días comenzando con el día número uno preguntándome cómo ser disciplinada cómo ser una mujer que tenga éxito cómo crear hábitos que me lleven a tener disciplina y hoy en el día número 35 encuentro que me puedo liberar de la disciplina porque el músculo de la disciplina es un músculo que es muy difícil de manejar es el músculo más difícil que puede existir el de la disciplina y el del dominio propio eso es lo más difícil que puede existir es el músculo más perezoso más perezoso silenciar notificaciones por favor muchas veces que tengo tantos mensajes que no saben tengo tantas cosas que hacer ustedes no saben pero por fin estoy entendiendo entonces no no se me pierdan a ver libérate de la disciplina y crea hábitos buenos el primer hábito que te voy a recomendar que empieces a implementar en este momento es tener una relación directa con dios vas a crear el nuevo hábito de buscar a dios con toda tu alma con todo tu corazón con toda tu mente con todo tu espíritu y vas a ver que vas a entrar a los reinos celestiales que vas a abrir mire se abren los cielos porque yo lo he visto porque yo lo yo sirvo de testiga pues si quiere que le diga así de simple estoy empezando una nueva relación hola mi viviana hermosa vamos a recibir milagros los milagros se reciben de acuerdo a tu fe los milagros se reciben de acuerdo a mi relación y es un hábito que no puedo perder y las cosas primero se crean en el mundo de los cielos en el mundo invisible y luego se materializan si dios lo dice yo lo creo si dios lo hace yo lo veo pero yo tengo que mantener esa relación con que con el alma tengo que dominar el alma el alma no me tiene que manejar a mí no me niego me niego porque el alma es cosa seria el alma es cosa seria el alma quiere experimentar vivir la experiencia y cuando ya vive la experiencia es feliz pero hay una diferencia entre el alma y el espíritu la palabra de dios es viva y eficaz cortante como una espada de doble filo que parte el alma y el espíritu son dos cosas diferentes no se me confunda y a veces nos confundimos y decimos ahí es que el alma quiere vivir una experiencia y entonces el alma es loca el alma es rebelde el alma es lo que le da la gana y no le hace caso al espíritu no sé si le cae el 20 porque a mí me están cayendo así estoy así si o no viviana que queremos vivir las experiencias la rebeldía es el alma es rebelde el alma es muy rebelde pero yo necesito con la palabra discernimiento y cuando yo trabajo con el discernimiento yo parto el alma y el espíritu y dejo que el espíritu santo de dios gobierne mi vida y me acato a los mandamientos y a los preceptos y a los conceptos estatutos escríbame eso hay unos estatutos hay unos decretos hay unos preceptos hay unas normas hay unos mandamientos y yo tengo que acatarlos yo tengo que obedecer y si yo creo hábitos nuevos en mi vida donde yo establezco una relación para que el espíritu santo de dios me hable y yo escucho su voz marimel de cómo se escucha la voz cuando ese es todo un tema yo la escucho yo escucho la voz de dios y marimel de dios y cómo está haciendo pues porque todos los días tengo una relación y entonces uno habla y uno expone el problema uno va a las cortes del cielo ayer fuimos a las cortes del cielo con un problema que tiene hoy juanita que no voy a decir quién es pero que juanita necesita por cuestiones de la vida juanita necesita un capital de trabajo necesita un dinero necesita en esta tierra se necesita dinero porque este es un medio y esta mujer se gastó el dinero porque tiene un problema muy grande con una niña la niña es ciega la niña es sorda la niña ciega sorda y moda cierto y tiene que dedicarle tiempo a esa niña ya está haciendo un trabajo de madre y no puede hacer una cosa y la otra y necesita ayuda de dinero y a veces decimos dios dónde estás porque es que es muy difícil una mujer que tiene unas condiciones de que tiene que prestarle cuidado la niña se quebró el brazo la niña está enferma y no puede trabajar hay que comprar pañales hay que comprar ropa y se gastó el capital de trabajo pero no porque ella sea que no sepa administrar el dinero y yo quiero que yo le estoy hablando a ella hoy yo le estoy hablando a esa mujer hoy y yo quiero que usted sepa mujer hermosa que usted no es mala administradora no lo es porque a veces recibimos de parte de otras personas es que usted es muy mala administradora como usted se gasta el dinero sí pero es que no te has dado cuenta de todo lo que yo hago en la casa a veces los hombres son injustos con nosotras es que usted que ha hecho yo me fui a trabajar a las cinco de la mañana y usted se quedó en la casa ahí hablando por computadora con las que nos las también trabajamos mucho y te voy a hacer la lista en que yo me gasté el dinero la inflación ha subido ya no vale lo mismo una libra de carne que valía hace dos años o hace 20 es más la gasolina ya no vale cuatro dólares vale 4 con 99 vale casi cinco dólares la inflación ha llegado al mundo y usted ya lo que me daba antes ya no rinde porque los pañales ya no valen dos pesos para mí me dice esto que tiene que ver con liberarte de la disciplina y crear buenos hábitos y marí melda y esto que tiene que ver con crear el nuevo hábito de buscar a dios porque en este mundo tan complejo porque es un mundo tan complejo porque en este mundo tan difícil donde existe dinero y con dinero se compra y se va a la tienda y a mí me dicen es que yo creo mucho en dios y pero tráigame el dólar para yo venderle es que yo creo mucho en dios y pero muéstrame el billete porque sin billete no te atienden entienden y viene la duda y viene la confusión viene que no sé para qué tengo disciplina para que creo buenos hábitos si esto no me está funcionando y viene el desaliento y viene la desilusión entonces yo quiero decirte que tenemos que recobrar la fe tenemos que recobrar la esperanza en un futuro mejor y yo sé que en el cielo en el en el mundo invisible que tú no lo estás viendo con tus ojos porque es un mundo invisible en ese mundo invisible en ese reino de los cielos hay muchas cosas para ti pero que necesitas tener una obediencia en unas normas en unos conceptos y en unos preceptos para que tú puedas entrar a ese mundo y a ese reino celestial mujeres yo soy testiga de ese reino yo no me las estoy inventando si no a ver es que es como es que suceden milagros es que suceden cosas que uno dice oh my god no lo entiendo cuando llegó esto como pasó pero tengo que crear un nuevo hábito de buscar a dios no solamente con el cuerpo no solamente con el cuerpo lo tengo que buscar con el alma y con el corazón porque no es de mentiras y dios necesita que yo le entregue mi corazón y lo active en el amor y cuando usted hace las cosas por amor cuidando a su hija que es sorda muda tiene un bracito quebrado a qué hora esta mujer va a trabajar y no es mala trabajadora ni tiene patrones de desordenada y mala administradora como el hombre le dice a una mujer que es mala administradora señor perdónalos porque no saben lo que hacen y tampoco quiero que odies a tu esposo tampoco quiero que pelees con tu esposo porque a veces la ignorancia es muy grande y por eso yo insisto es más cara la ignorancia que la educación porque por ignorancia decimos cosas que ofendemos a las personas y nosotros somos tan 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 así que creemos que somos malas administradoras una mamá que se hace cargo de sus hijos en la mejor administradora porque estamos dando el amor que tenemos en nuestra sangre y en nuestro ADN y el dinero si se acaba el amor es eterno y el amor se le se da desde el corazón usted sabe cuál va a ser la moneda que se va a usar en el futuro que ya ni siquiera se va a comprar con este dinero porque esto va a tender a desaparecer hay una moneda y es esta la moneda del amor y yo lo entendí hace mucho tiempo yo lo entendí hace mucho tiempo y la moneda del amor esta es la que va a prevalecer en el mundo no en el material que estamos ahora porque este mundo material nos hace crueles nos hace rebeldes nos hace que adoremos al dinero que adoremos y si no da dinero pues entonces no cuides niña váyase a buscar dinero vayas a trabajar y la dejas tirada para ser buena administradora para que me digan que yo soy buena y el día que yo entendí Marimelda ¿sabe qué? le voy a decir una cosa el día que yo entendí que para mí era prioridad mi hijo Santiago que para mí era prioridad ser mamá que para mí era prioridad ser esposa que para mí era prioridad para mí era prioridad tener un hogar tener una familia unida ese día dejé como de ay no qué angustia yo por qué no seré famosa ay yo por qué no tendré este Facebook lleno de gente y por qué no estaré en la fama llena allá llenando el estadio de Medellín como escritora ay y yo por qué no tendré una fila de gente para yo firmarles mi libro ay ese día yo entendí ay no mira a mí Dios me paga me paga pero vea sí usted no sabe cómo los resultados que yo obtengo son de prosperidad de gozo y de paz esos son mis frutos los frutos del gozo de mantenerme contenta de mantenerme agradecida de sentir esa felicidad de tener paz en mi corazón el fruto de tener ese ese a ver es que es que esos frutos llegan llegan porque llegan por aquí tengo una imagen que me encanta esos frutos el fruto me encanta este fruto el fruto del amor el fruto del gozo el fruto de la paz el fruto de la paciencia el fruto de ser bondadosos el fruto de 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 tener fe de la mansedumbre de ser mansos de corazón no mensos sino mansos y el fruto de la templanza del dominio propio eso solo lo da eso solo lo da el espíritu santo de dios cuando yo empiezo a obedecer y a tener una relación con él y a crear buenos hábitos a hacer bien las cosas a tener bondad a actuar bien a dios lo puedes conocer usted lo puede conocer yo lo conozco yo 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 lo conozco yo sé y existe pero tú tienes que creer creer para conocerlo si usted no cree usted no lo conoce y eso es un principio y eso es un precepto y eso es un concepto que yo tengo que estar convencida de eso ¡ah! y a ti te va a llegar mujer tanta prosperidad a ti te va a llegar mujer tantas bendiciones te va a llegar tanto gozo y tanto paz que no alcanzas a imaginar las bellezas que existen en el reino celestial porque nosotros podemos vivir en la tierra y nosotros podemos disfrutar de la tierra prometida es un concepto muy que me ha costado entenderlo sí porque yo sí me siento a veces me siento en el paraíso a veces me siento eh andando por cortes celestiales a veces me siento andando pero también gracias mi muñeca pero también llueve pero también hay tormentas pero también hay dificultades no estoy diciendo que no no las existan sí mi papá se murió mi mamá se murió pero yo también entiendo que la vida y la muerte son la misma cosa solamente en diferente es como el agua el agua esta es líquida pero si se evapora y vuelve y cae sigue siendo agua tiene diferentes estados hay diferentes estados del agua hay líquida hay hielo hay en muchas situaciones en muchas cosas entonces que tengo que hacer marimelda para liberarme de la disciplina lo que tengo que hacer es ejecutar míreme escúcheme bien lo que yo le estoy diciendo ejecutar hacer vivir una rutina diaria con unos hábitos buenos que todos los frutos usted como conoce una persona por los frutos usted como sabe que este árbol es de manzanas pues porque yo veo la manzana y si yo no y si yo no veo la manzana yo no sé que es de manzana y usted porque sabe que ese fruto que ese fruto es de limones pues porque veo los limones y usted porque sabe que ese fruto es de aguacates pues porque veo los aguacates o sea que lo que se ve afuera por su fruto los conoceréis entonces si mi fruto es de gozo si mi fruto es de amor usted sabe cuáles son los frutos que usted está dando mamá con esa niña que es sorda muda que tiene la manito quebrada y que usted no puede ir a la calle a hacer dinero y usted le tiene que comprar los pañales y no tiene dinero y otro viene y le dice que es que usted es mala administradora ay señor jesús perdónalos porque no saben lo que hacen y no quiero generar rencor a las personas que son ignorantes porque eso se llama ignorancia y la ignorancia es una falta de conocimiento y la falta de conocimiento es simplemente una falta de conocimiento que yo no voy a pelear con una persona ignorante yo no voy a pelear con una persona ignorante perdónalos porque no saben lo que hacen mejor sabe que le rezo un padre nuestro y mejor sabe que le digo la oración que me dijo mi mamá toda mi vida me lo dijo mi hija diga el nombre de la persona diga a mi esposo xxx lo pongo en manos del espíritu santo lo dejo libre y lo dejo en paz porque él no sabe lo que hace ni lo que dice porque él todavía es ignorante pero yo que sé de lo que es el fruto del amor yo lo que sé que por amor yo dejo todo es que me duele el alma me da ganas de llorar es que el amor de una mamá mi amor el amor de una mamá es lo más hermoso que puede existir bueno cuando la mamá quiere los hijos porque hay mamás que no quieren a los hijos y bueno y para eso no hay nada que hacer y eso es otro cuento pero cuando por amor yo dejé mi profesión de contadora pública titulada la universidad autónoma latinoamericana porque yo quería ser la mamá oficial de santiago yo quería ser la mamá oficial de santiago y por amor sacrifique la profesión y el éxito de una dama vestida de contadora no yo que yo dije que yo quiero ser la mamá de santiago yo quiero llevarlo a la escuela traerlo de la escuela yo quiero servirle la comida yo a mí no me gusta hacer comida pero le puse amor hacer la comida y a servirse y se la dejo servidita y él dice ay mami es tan rico llegar a la casa y ver esa comida servida mami le quedó tan rico ese arroz mami uy ese arroz le quedó delicioso mami ese arroz ya sabe arroz de restaurante yo que no hacía un arroz yo que dejaba que el arroz se me pusiera en ay pobrecito mi primer esposo ay que pesado hoy por hoy lo entiendo le hacía un arroz tan maluco ay que pesado no fue fácil no fue fácil pero bueno lo he superado entonces a veces no entendemos esa relación de amor y ese fruto es el que nosotras las mamás sabemos que lo sentimos cuando engendramos con amor porque si te violan si tienes una situación diferente pues ahí no puedo hablar pero si tú engendras una persona un bebé un niño y lo haces desde el amor ese hijo desde el vientre tiene amor y bueno lo puedes puedes entender de lo que yo estoy hablando entonces yo quiero generar hoy un nuevo hábito y es tener una nueva relación con Dios y yo tenerla directamente con él sin intermediarios a mí me gustan los intermediarios a mí me gusta la relación directa porque Dios te habla Dios si nos habla Dios si nos manda respuestas pero tienes que buscarlas y tener esa sed y esas ganas hay una cosa que dice tú tienes que querer conocerlo y el luego en ese mundo ya existen los milagros y luego el dinero te llega y uno dice pero como pasan unas cosas yo tengo tantos testimonios que de verdad por eso quiero ser más bien un testigo o una testigo bueno entonces vamos concretando la regla 10-10 ¿se acuerdan de la regla 10-10-10? no sé si Ada te acuerdas o Viviana si te acuerdas de la de la regla 10-10 hoy quiero que sepas que también dentro de esa regla hay 10 mandamientos que Dios estableció y que esos 10 mandamientos yo me los aprendí hace mucho tiempo y se me olvidan aquí los escribí los voy a publicar ahí como yo los hice hoy porque esos mandamientos los hicieron en una piedra por ahí hace muchos años lo hicieron por ahí hace muchos años y yo quiero volvértelos a decir porque yo pienso que esto hay que aprendérselo memorizarlo a ver yo pienso que yo me los tengo que aprender tengo que enseñarlos aprenderlos practicarlos vivirlos ejecutarlos todos los días de mi existencia y si yo aprendo a dominar todos esos cerebros de gratificación inmediata todo ese cerebro emocional aprendo a gestionar mis emociones y aprendo esto a mantenerme firme en estos 10 mandamientos yo le aseguro que su vida por sus frutos los conoceréis y cuáles son los frutos los frutos del amor los frutos de la paz los frutos del gozo lo voy a decir en el orden que lo tengo acá los frutos del amor los frutos del gozo los frutos de la paz los frutos de la paciencia tenga paciencia para que le lleguen las cosas materiales porque en el reino de los cielos ya está hecho pero hay un tiempo en que se ejecuta y se materializa entonces es muy importante que trabajes la paciencia ten paciencia te va a llegar lo que te va a llegar yo sé yo estoy segura yo sé lo que te estoy hablando pero tienes que tener paciencia porque hay una hay una línea de tiempo en el área material que hay que esperar la benedad la bondad la fe la mansedumbre y la templanza son frutos que yo puedo percibir y vos porque vivís en paz a veces uno ni lo explica y vos porque tenés tanta paciencia yo me yo me volvería loca a veces ni se explica son frutos entonces por sus frutos los conoceréis como dijo por aquí entonces voy a leer los diez mandamientos no tendrás dioses ajenos delante de mí este es un dios ajeno que a mí me gusta mucho yo no estoy diciendo que no me guste a mí me gusta mucho me encanta pero hay una prioridad hay un valor más importante que este y es el amor yo no le vendo el cuerpo a mi esposo no se lo vendo no yo lo hago por amor yo no vendo tiempo a mi amiga yo se lo regalo por amor a mi amiga yo no vendo este taller del reto de 45 días no lo vendo ¿sabes por qué lo hago por amor? no lo vendo me lo puede me puede decir Marimelta venga vendamos ese taller y lo hacemos y ganamos plata y vea y nos volvemos tapadas de la plata no lo vendo lo doy por amor porque amo educar porque amo entregar esta información no tendrás dioses ajenos delante de mí ninguno ningún dios ni a mi esposo lo santifico ni a mi hijo lo santifico ni a mi papá lo santifico ni a mi mamá lo santifico porque ellos son parte de la vida pero no los santifico no antepongo una cosa sobre la otra eso es un valor los valores esta semana hablábamos no tendrás dioses ajenos delante de mí esta semana hablábamos crea nuevos hábitos que sean heredables en el corazón que sean heredables y que sean para la eternidad mi hijo no va a ser eterno él se va a morir pero el amor que le tengo a mi hijo si va a ser eterno no sé si entiende lo que yo le estoy queriendo decir hay unas cosas que son heredables que quedan en el ADN que quedan en la información entonces a eso es que yo me estoy remitiendo entonces por aquí me habla denme un segundo hola perfecto 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 exactamente así es esa es así es pásamela pásamela bueno ok entonces vamos a concretar es que quiero hablar de estos diez mandamientos pero no me da el tiempo pero se los voy a leer pero de qué me sirve leerlos si no los entiendo si no los practico si no los aplico si si no los ejecuto si no los vivo si si no me los sé si nada si niquiera me lo sé de qué me está hablando maringuita ay a mí toda la vida me dio pereza leer esta Biblia no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imágenes no te inclinarás a ellas ni las honrarás no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano acuérdate del día de reposo para santificarlo tantas personas que yo conozco ricas 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 y famosas y no descansan no tienen familia porque no salen del trabajo y tienen chofer que van por los hijos a la escuela y tienen muchachas del servicio que hacen la comida y tienen nanas que cuidan los hijos y tienen tanto dinero y no descansan ni un día y parecen unos judíos errantes sin sosiego no sé no sé si yo quiero eso yo prefiero acuérdate del día de reposo para santificar a Dios honra a tu padre y a tu madre ay yo sí que peleé con esto señor señor ilumina mi alma perdóname me arrepiento de todos mis pecados de verdad yo me arrepiento de haber algún día no haber honrado a mi padre y a mi madre haber hablado mal de él haber hablado cosas malas haberle dicho a mi mamá me cortaría la sangre ay no palabras necias cosas que que tu boca no debió haber dicho es que es por culpa de mi mamá que yo soy así es que es que nada más por haber nacido ya lo estoy honrando así sea una violación porque me dio la vida nada más y el día que yo entendí ese concepto oh my god y el día que yo entendí que solamente que yo había escogido eso me lo dijo a mi una psicóloga a mi no una psicóloga no ella si ella era psicóloga terapeuta porque yo ando en terapia desde hace ay desde que me conozco hay como 50 años que yo ando en terapia porque soy una niña con muchos problemas emocionales soy una mujer con muchos problemas disfuncionales yo me catalogaba como una de las mujeres que aman demasiado y que sufren mucho en serio no me diga que no que si y yo voy a psicólogo desde hace muchos años y yo estuve en una terapia de grupo y cuando ella ya murió y ella me decía Nari Melda usted escogió a su papá y a su mamá que yo escogí a mi papá y a mi mamá ay no pero y a mi en que momento me dio por escoger a mi mamá que pecado mira un mandamiento mandamiento número 5 honrar a tu padre y a tu madre y a veces le metemos a la mamá y al papá que ellos son los culpables de todos nuestros problemas que ellos son y eso es una cizaña y es un odio y eso dígame horrible sexto no matarás no cometerás adulterio ay señor jesús que ahora es tan normal no estamos más embolatados que perdidos eso es normal como dice como dice la canción como es que es ay es una esperate eso se lava ay es una bachata bachata eso se lava la bachata eso da para todo es que mire esto oiga eso da para todo no mejor dicho ahí me enredo con eso no hurtarás no hablarás contra el prójimo falsos testimonios no codiciarás las cosas de tu prójimo no codiciarás la mujer de tu prójimo ni a su siervo ni cosa alguna de tu prójimo si yo cumplo si yo obedezco si yo hago de mi vida nuevos hábitos y trato de ir con estos diez mandamientos entonces voy adicionando un estilo de vida que cuáles van a ser mis frutos los frutos de la prosperidad no mato a nadie no le robo a nadie no le envidio a nadie honro a mi papá honro a mi mamá soy buena persona amo a Dios sobre todas las cosas me amo a mí amo al prójimo no 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 adoro a nadie ni a mi esposo ni a mi hijo no primero hay una prioridad no los pongo como un ay como como un becerro de oro y los santifico y los glorifico y sin él no podría vivir y me corto las venas y no estás y entonces no 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 esto es para la eternidad y aquí y voy entendiendo esos conceptos pues cuáles van a ser los frutos resistir la tentación mujeres resisto la tentación porque es que la carne no es fácil yo no yo no estoy hablando de que yo soy una santa no yo no tengo nada de santa pero nada es nada pero sí he aprendido a tener dominio propio y a resistir la tentación he aprendido a luchar contra el miedo contra el temor porque hay hay miedos que que solamente son mentales y si me pasa algo podría andar entre monstruos y serpientes y a mí nada me pasará porque el señor estará conmigo y él mandará a sus ángeles porque me cuiden y no tropieces y me meto ahí mismo al salmo 91 y me lo rezo y paso derecho como no pregunte vienen los ángeles y en el mundo celestial entro porque no hay otra manera entonces voy entendiendo que Dios cuando usted hace de su vida una prioridad y que se llama Dios para mí él es el que lucha por mí no tengo que tener una lucha es que la lucha hay como uy es apenas no yo yo ya hace día no había entendido pero es que ahora lo estoy entendiendo más nosotros no tenemos que luchar contra carne y hueso yo no tengo que luchar contra mi esposo ni contra mi hijo ni contra nadie la lucha Dios es el que lucha por nosotros cuando nosotros entramos a la corte celestial y le decimos Dios tengo un problema y me gustaría orar contigo mujer que estás aquí porque también quiero implementar la oración la oración en mi vida porque me he dado cuenta de que realmente si se necesita y como se y como se supera todo con oración esa es otra cosa que yo decía yo no soy buena para orar pues mi amor vamos a llevar vamos a llevar este caso a las cortes celestiales voy a llevar este caso de esta mujer que me está escuchando que me está viendo y que está ahí y que yo he aprendido a que si yo obedezco si yo creo hábitos que ejecuto vivo yo puedo entrar a la tierra a la tierra prometida y en la tierra prometida hay vino hay leche hay cultivos hay abundancia hay prosperidad y esos juramentos Dios los cumple siempre y cuando yo obedezca entonces ya entendí no es cuestión de justicia porque a veces la gente cree que es cuestión de justicia y no es cuestión de justicia es cuestión de obedecer óigame que esto es muy importante lo que le estoy diciendo no es cuestión de justicia y no lo estoy leyendo en ningún lado es cuestión de obedecer es una cuestión de obediencia es una cuestión de ejecutar es una cuestión de vivirlo vivirlo no decirlo con la lengua se habla muchas cosas pero con los acciones se hacen otras y por sus acciones lo conoceréis y por sus frutos los conoceréis entonces que tengo que hacer las leyes de Dios proclaman un estilo de vida eso es lo que proclama vamos a leer vamos a leer vamos a entrar a las cortes celestiales y vamos a exponer el caso y me gustaría todas ustedes mujeres oremos por esta gran mujer que tenemos aquí por esta cuando dos o más se reúnen en mi nombre ahí estaré yo para impartir las bendiciones cuando dos o más mujeres se unen en mi nombre ahí estaré yo y se necesita oración yo tampoco entendía la parte de la oración apenas la estoy entendiendo y vamos y exponemos el caso entonces vamos a exponer Marimel a orar mujeres y poder exponer el caso en la corte y como uno expone un caso en la corte en la corte celestial usted nos podría como decir no usted como expone un caso expóngame su caso cuál es su caso bueno mi caso es que yo tengo una niña que nació sorda muda sorda muda que más es no habla ante ella es sorda y muda y ciega tengo una niña que nació sorda muda y ciega la niña ya tiene 20 años o no sé más años y expongo el caso y entonces la niña se quebró un brazo y yo tengo que cuidarla y yo no puedo trabajar físicamente porque tengo que prestarle atención a la niña y se nos presentó un inconveniente las cosas han subido muchísimo la inflación está por los cielos y pues la realidad es que yo por amor a mi niña dejé de generar un dinero y me gasté el dinero que tenía para comprar pues las cositas que yo vendía cositas y me gané la plata me gasté esto en la medicina y en las cosas de la niña y ya no tengo con qué volver a comprar los el dinero no tengo con qué volver no tengo dinero para comprar las cositas con las que vendía entonces me descapitalicé y pues también tengo mucha rabia con mi esposo porque me dijo que yo era mala administradora y también tengo mucha rabia porque la gente me dice que no soy buena y que soy una floja ay señor así se expone un caso y yo digo exactamente todo lo escribo si lo puedo escribir y si no se lo digo y converso con Dios y entonces yo voy a la corte y expongo el caso y yo quiero y declaro en el nombre de Cristo Jesús porque soy seguidora de él y le digo que rompa toda esa línea de maldición de mi familia que me la rompa porque hay unos hilos invisibles que no vemos pero que los rompa que los corte que los eso está en mi libro romper maldiciones generacionales para no enredarme y que rompa toda maldición que rompa y que desate los cielos todas las bendiciones para mí y para mis futuras generaciones y para las próximas generaciones y que yo pueda romper esos hilos con la sangre de Cristo es que tiene un secreto la sangre de Cristo entonces expresarlo hablarlo en el nombre de Cristo Jesús justo ahora es muy importante que sea justo ahora que esto se rompa que se rompa esa esa maldición porque todo lo que nosotros hacemos en esta tierra tiene consecuencias heredables a nuestros hijos nietos bisnietos tataranietos y lo que te está sucediendo a ti hoy es una consecuencia de tus antepasados pero tú lo puedes romper en el nombre de Cristo Jesús entrando a la corte celestial exponiendo el caso y decirle Dios este es mi caso téngalo aquí yo ahora me hago cargo de mi vida a partir de ahora tengo una vida disciplinada a partir de ahora regreso a ti a partir de ahora nazco de nuevo de a partir de ahora voy a crear una relación directa contigo a partir de ahora creo nuevos hábitos a partir de ahora quiero conocerte a partir de ahora me voy a aprender a memorizar a enseñar estos mandamientos me voy a aprender los estatutos me voy a aprender los decretos me voy a aprender los preceptos voy a ejecutar voy a vivir voy a entrar y voy a poseer la tierra prometida porque Dios no es un hombre que miente acuérdese de eso Dios no le miente Dios cumple sus promesas siempre y cuando usted se resista la tentación luche en contra del temor Dios lucha por ti si obedeces esa es una condición y eso apenas lo estoy entendiendo esto yo no lo entendía nosotros no tenemos que luchar con esos espíritus gigantes nosotros no tenemos que luchar con esos espíritus que tienen unas murallas de aquí al cielo no tenemos que luchar con ellos no nosotros obedecemos hacemos bien las cosas y Dios lucha por nosotros es que yo ya lo veo hace tiempos hace días yo lo estoy viendo entonces las leyes de Dios lo que proclaman es un estilo de vida unos hábitos levántese por la mañana y establezca una relación con Dios levántese por la mañana si su esposa la ofendió porque su esposo la ofendió con lo que le dijo su hija la ofendió con lo que le dijo ellos son ignorantes ellos no saben perdónalos porque ellos no saben lo que hacen ellos hablan desde la ignorancia y tú estás educándote entonces rezales cada vez que te acuerdes rezales un padre nuestro perdona tus ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no me dejes caer en la tentación y líbrame del mal señor líbrame de yo hacer un juicio contra mi esposo perdónalo porque él no sabe lo que hace te dejo libre te dejo en paz esposo mío te dejo en manos del espíritu santo amén te libero no es mi asunto meterme con él no no me niego porque Dios es el que lucha por mí no yo y yo no quiero que me entre en mi mente ese pensamiento y perdono 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 así como también tú perdonas todas las ofensas que yo algún día hice y que todavía hago cuando se me chispotea la 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 mente entonces vamos a a a trabajar vamos a a entender que hay unos resultados de prosperidad hay unos resultados de gozo hay unos resultados de paz de paciencia de bondad de fe de mansedumbre de dominio propio cuando usted practica y vive de acuerdo a esos mandamientos no hay que inventarse nada la rueda ya está hecha la rueda ya está inventada la verdad es que somos muy tercos y pues hacemos lo que nos da la gana y cada uno quiere ensayar y cada uno quiere hacer lo que le da la gana y después decimos no sabe que no 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 espérate que yo vuelvo a Dios soy de Dios ay tan lindo mi papá te amo te amo te amo ay todo lindo me decía soy de Dios voy para donde Dios y estoy con Dios y me dan ganas de llorar porque a veces pasamos así pero llega un momento de arrepentimiento llega un momento donde nos arrepentimos tanto que las bendiciones llueven y yo como ancestro de esta generación como líder porque ya no soy ancestro cuando me muera me convierto en ancestro como líder de esta generación si lo voy a hacer me comprometo a hablar de este tema y a enseñarlo por amor que no lo va a cobrar el resto de 45 días bueno mujer hermosa te amo I love you so much yo sé tenga paciencia y verá mi amor que las bendiciones todas están ahí le van a caer ay sí mejor dicho cosas bueno mi amor chao te amo mucho tú sabes que a quién a quién a quién de quién me estoy refiriendo porque no quiero dar nombres esta se llama Juanita Juanita la consentida te amo mucho I love you so much bueno que estés muy bien chao yo yo yo